Hola, ¿qué tal? Teleparzos, teleparzas, ¿cómo estamos? Hoy les habla Acu Grunzos en este su canal de fútbol. Teleparzos y teleparceras, tercera jornada de los cuadrangulares semifinales disputada. Y hay que hablar de que ya tenemos un equipo que pica en punta rumbo a las finales y ese es Millonarios. Adicionalmente, Alianza Petrolera y Atlético Nacional siguen liderando el Grupo A. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los cuatro compromisos que tuvimos entre ayer y hoy. Y por supuesto, ¿cómo quedó la tabla de posiciones? Pero antes de comenzar, un like, se les agradece enormemente su suscripción. Aún más que vamos rumbo por esos 3.000 primeros suscriptores. Un hacia la familia, teleparcero, teleparcera, que se le agradece infinitamente. Al igual que sus comentarios allí abajito en la caja. Por lo que bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Y arrancamos hablando del Grupo A y del Grupo B. Las tablas de posiciones tenemos a Alianza Petrolera en la primera posición del Grupo A. Cinco unidades más dos de diferencia de gol para los de Uber, Boder, que siguen sacando buenos resultados de visitante. Y sobre todo, si de local mantienen esta buena media inglesa que llevan, evidentemente son favoritos a clasificar. Al igual que Atlético Nacional, que con el triunfo de hoy se mete con cinco unidades, diferencia de gol de más uno. Y por supuesto, la jerarquía puede salir adelante en estos últimos tres partidos. Tercero es Deportivo Pasto, que con tres unidades y diferencia de cero, todavía tiene opciones. Y por último, el punto invisible, Fútbol Club. Águilas Doradas de Río Negro, con una unidad, diferencia de gol de menos tres. Será un milagro si logran clasificar. Se le acabó un poquito el verso a Lucas González, pero veremos si resurge con la palabra en la segunda parte de estos cuadrangulares. Y en el Grupo B tenemos a Millonarios en primera posición. Millonarios que viene bien, sobre todo sacando los resultados. Siete unidades y diferencia de gol de más dos. América de Cali, el segundo, con más uno y cuatro puntos. El conjunto de Deportivo Independiente Medellín cierra el grupo con una unidad. Y tercero tenemos a Boyacachico, que con cuatro unidades y más cero de diferencia de gol, creo que todavía tiene opciones. Sobre todo lo que está haciendo de local es muy bueno, pero tendrá, por supuesto, que esperar un pinchazo épico de Millonarios en lo que queda de campeonato. Ahora bien, vamos a hablar de lo que fueron los partidos de esta jornada. Atlético Nacional acaba de vencer a Águilas Doradas. Un partido muy entretenido, donde Dorlan Paón fue la gran figura del verde, como casi todas las oportunidades que el verde gana cerrado. 24 minutos, el tanto, primer tiempo para Atlético Nacional, muy pero que muy bueno. Tuvo las mejores oportunidades, inclusive se salvó a Águilas Doradas del 2-0 y del 3-0. Pero en la segunda parte el equipo de González resurgió y a pesar de todo no pudo marcar. Estuvo muy bien la defensa verdolaga, que por supuesto creo yo que, acompañado con la efectividad que están teniendo de cara al arco, son los bastiones más importantes para que el conjunto de Paulo Autori logre llegar a la final del fútbol profesional colombiano. A esto hay que sumarle que en la segunda mitad Águilas Doradas tuvo hasta en ocho ocasiones el tanto las desaprovechó y que tuvimos polémicas sobre la hora porque en el sondeo se sufrió una falta justo afuera del área. El árbitro había señalado penalti, pero el VAR salvó los muebles. Y al igual, Cristian Zapata cometió una infracción en el área del verdolaga que pudo haber sido penalti para Águilas, pero también correctamente se dictaminó que no era penalti. Ahora hablamos del otro partido de esta jornada, el soporífero Pasto 0 frente a Alianza Petrolera 0. Los arqueros de ambos equipos fueron figura, pero hay que decir que fuera de las relevantes tapadas de Chunga y de Martínez, no tuvimos en esta oportunidad muy buen fútbol. Creo que Alianza Petrolera sigue manteniendo una buena solidez y que Deportivo Pasto de local se hace fuerte, lo intenta mucho más de cara al arco que cuando sale del estadio La Libertad. Y creo, teleparseos, teleparseas, que si de aquí sale el finalista tendríamos al nuevo subcampeón del fútbol profesional colombiano porque los veo jugando bien, pero tampoco me parece que estén sacando los resultados como si lo están haciendo, por ejemplo, Millonarios y el conjunto de Atlético Nacional. Y justamente hablando del conjunto, Albi Azul derrotó a la América de Cali en el Estadio Olímpico. Pascual Guerrero 1 por 0, gol al minuto 3 de Beckham. David Castro, joven promesa, que esperemos le vaya muy bien, sobre todo con la camiseta de la Selección Colombia donde tuvimos teleparseos, teleparseas, un grave error de Diego Novoa que justamente dictaminó el único tanto del compromiso. A esto me refería en el partido anterior porque si Millonarios sigue manteniendo esta suerte que ha venido trayendo porque no solamente es jugar bien, sino también tener la fortuna de que las cosas se den tenemos un equipo favorito a llegar a la gran final. Adicionalmente Facundo Suárez erró penalti y la polémica estuvo muy presente en este compromiso donde América de Cali creo que tuvo oportunidades claras, donde Millonarios también aguantó y sobre todo a la contra hizo daño, pero donde tuvimos un penalti no sancionado a Larry Vázquez que creo que era el penalti sobre Carlos Darwin Quintero que sí era otro penalti a favor de América de Cali que no se sancionó y luego dos acciones donde tuvimos expulsión para Andrade que no se dio y que creo que sí era tarjeta roja mientras que la de Velasco justamente como le pasó a Salazar de Atlético Nacional contra Iago Falque cuando lo rompieron creo que fue una acción fortuita de juego. El balón a Velasco le hace un extraño justo antes de patear y el jugador de Millonarios que estaba en el piso lastimosamente tampoco pudo hacer nada para evitar el contacto, el patadón fue muy duro pero la intencionalidad no fue en ningún momento la de agredir al rival y allí yo le doy el derecho al árbitro a ponerle la tarjeta amarilla al jugador lateral izquierdo de América de Cali y por supuesto el conjunto albiazul que espera en la ciudad de Bogotá cerrar este espectacular resultado porque América de Cali le ha ido mejor en los últimos cuatro años frente a Millonarios en el camping que lo que ha sido en el estadio Pascual Guerrero y cerramos hablando del Boyacá Chico frente a Deportivo Independiente Medellín un partido emocionante para ambos bandos donde Boyacá Chico estuvo bien en la primera mitad el Medellín retomó en el segundo tiempo se salvó muchas veces el conjunto ajedrezado sobre el final del partido y al final fue Wilmar Cruz al minuto 90 más uno el que le dio los tres puntos al conjunto boyacense que lo dejan más vivo que nunca y que sobre todo de local está teniendo unas presentaciones espectaculares es uno de los pocos equipos que se mantienen invictos en este 2023 en condición de local e hizo respetar en esta oportunidad nuevamente el estadio la independencia de la ciudad de Tunja siguen vivos no creo que lleguen a la final sería un milagro futbolístico que lo consiguieran pero por supuesto hemos visto cosas mucho más complicadas a lo largo de la historia del balompié por lo que teleparzos, teleparseas si les ha gustado este análisis un like se les agradece enormemente por supuesto su suscripción aún más ya saben únanse a esta espectacular familia y por supuesto en la caja de los comentarios déjenme todas sus opiniones que se les agradecen infinitamente así que bueno no siendo más yo me despido chao, chao teleparzos y teleparceras